No sé si ya la conocen o no, con nosotros está Merce Jacante, ¿sí? Bienvenida, Merce, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme otra vez. Exactamente, la otra vez fue como para hacer un poquito de introducción y hoy, bueno, es como un montón de cosas, ¿no? Por un lado, estás viajando, te vas por un tiempito de la Argentina con todo el tema del arte, que es, por ahí lo que nos vincula con las criptomonedas, con el tema de los NFT, ¿no? Sé que estás haciendo murales, recién, hace poquito llegaste de Barreal, de estar haciendo murales por todos lados. Contanos un poco esa experiencia. Fue muy interesante, fue en el Leoncito para los guardaparques, me contrataron de Ancirta, que donaron un mural a los guardaparques que están en el Leoncito, en la reserva, y de un día para otro nevó. Fue impactante, 10 centímetros de altura, de repente a la tarde salió el sol, se estaba derritiendo todo ese mismo día, al otro día, bueno, cambios de temperatura muy abruptos, muy abruptos, y me amoldé a eso, me tuve que amoldar a eso, y estar ahí pintando al mismo tiempo, traté de pintar con nieve, no pude. Claro, es complicado. Sí, 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 se me llenaban las pinturas de nieve, bueno, se ponían aguachenta, pero fue una hermosa experiencia. Ahora lo van a inaugurar el 15, porque es el día del guardaparque, tengo entendido algo así, y bueno, les pedí que me mandaran videos, porque no voy a poder estar presente, porque viajo. Viajás, me comentabas recién, vas a ser un voluntariado, vas a estar por Centroamérica, por México particularmente, y vas a estar laburando también con temas murales. Sí. Cuando viniste la primera vez aquí al programa, me pareció muy curioso, y por ahí hay los amigos más, a mí no tanto, porque ya te conocía y conocía lo que haces, por ahí había muchos amigos que no conocían el famoso mural de la Central y Alem, lo hizo ella. Sí, con dos amigos más. Con dos amigos, exactamente. El diseño es de Matías Ruarte. De Matías Ruarte. Sí. Lo hicieron tres artistas. ¿Vos considerás que el tema de los NFT, de haber tokenizado tus cuadros, te abrió estas puertas al mundo? Y la verdad que sí, te hace llegar más, porque de alguna forma, bueno, todo se maneja con Twitter, vos tenés que publicitar tus obras en Twitter, hay muchos coleccionistas que piden que vos publiques o comentes en sus tweets las obras, el link, y de repente como que te empiezan a hablar de Estados Unidos, o de, no sé, mis amigos, por ejemplo, de Taiwán, creo que lo han comprado, no sé, lugares así, Finlandia, no sé, como que de alguna forma te va conectando más afuera. Es como un lenguaje más universal, por así decirlo, puede salir. Porque antes por ahí el artista, yo por ahí no entiendo mucho del tema, porque no vengo de ahí, pero tengo entendido que el artista siempre necesitaba un mecenas o alguien que lo represente y que, digamos, bueno, salga a mostrar sus obras, y hoy con lo que es la tecnología NFT, es como que, nada, lo hago yo, vendo yo, explico yo, no hay malos entendidos también, porque por ahí la interpretación del cuadro no es la misma la que tiene el artista que la que tiene una persona que lo está vendiendo, ¿no? Claro, tal cual, no hay intermediarios generalmente, bueno, hay algunas personas que están aprovechando la ocasión y lo que hacen es comunicarse con el artista y como ellos saben de tecnología, de programación, les publican las obras y manejan las redes y se quedan con un porcentaje. Pero generalmente, si vos aprendés, es muy simple, no es tan complejo, tenés que hacerte una billetera virtual de la moneda que vas a manejar. Nosotros estamos manejando Tesos, que es mucho más accesible que el Ethereum, que es muy caro. ¿Qué plataforma manejan normalmente? OpenSea, que es, digamos, la más... Esa es la más como popular. Popular. Pero un poco que tenés que estar, ser conocido. O sea, ya es un artista reconocido y vas a vender mucho más fácil. Perfecto. Puedes subir colecciones. Claro. Se maneja mucho esta cuestión de las comunidades. Por ejemplo, los Bored Ape, no sé si conocen esos de los monitos. Sí. Las caritas de los monitos. Sí, exacto. Como que no. Son comunidades, en realidad. Vos si tenés uno de esos perfiles, foto de perfil, porque lo compras a SNFT, ya sos parte de la comunidad. Y te meten en un Discord o en un grupo donde manejan hasta, no sé, fiestas, festividades enormes con artistas súper reconocidos. Exactamente. Y vos, como sos parte de ese equipo, podés ir hasta gratis. Te dan muchísimos beneficios. Pero bueno, es caro. No, es caro, sí, obvio. El monito está muy cotizado. Sí, sí, sí. Bueno, ahora también hubo toda una, se largó toda una colección de Agulla, de Bacchetti y Agulla, de Agulla y Bacchetti, de los publicistas que sacaron una colección NFT de La Llama que Llama. Ah, bien. Súper intervenida, muy interesante, también con esa idea de armar también comunidad, ¿no? Bien, perfecto. ¿Qué te pasa a vos, de repente, con este premio que se te dio ahora en la legislatura, si no me equivoco? Sí, sí. Siendo tan joven y expresándote con el arte, ¿qué sentís cuando te están premiando? Y de golpe, bueno, también estás yendo a buscar nuevos horizontes por otro lado. Contanos un poco. Y la verdad que es muy lindo que te tengan en cuenta, por así decirlo, como valorar lo que uno hace, porque lo que yo trato de hacer es también salir un poco de las instituciones de arte, que hay gente que ni siquiera conoce los museos y el muralismo es más social, por así decirlo. Me encanta que sea para todos, para todo tipo de edades, para todo tipo de personas, estatus, no importa. y eso es lo que más me impactó y justo voy a viajar a México, que es la cuna del muralismo latinoamericano, entonces quiero ir a conocer eso principalmente y el Día de los Muertos que... y parte, no, su cultura en general, pero el Día de los Muertos me impacta mucho. está cuestión de la película Coco, lo he mostrado, los colores que usan. ¿Cómo te llevas con el picante? Eso es lo malo. Eso es lo malo, ¿no? Creo que no voy a terminar viendo el estómago, pero voy a tratar de comer fruta. Merce, ¿sabes qué? En Argentina tenemos una comunicadora social que... alguna plataforma también de arte que es Carnival, no sé si... No, 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 es Connie Ansalli que ella se retiró un poco de toda la parte de comunicación y tiene Carnival que es una plataforma similar a OpenSea pero latinoamericana y principalmente compuesta por mujeres. Así que te paso el dato como para que lo puedas ver un poco por ese lado. Muy interesante. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Muchas gracias a vos. Y realmente te deseamos lo mejor de este programa y siempre a la vanguardia con el arte, ¿eh? Sí, muchas gracias, gracias. Espero representar a San Juan allá así que voy a tratar de hacerlo mejor. Así es, así es. Bueno, con ustedes Merce Yacante, artista plástica, digital, muralista y un montón de cosas más va a estar por el mundo expresándose y dejando la huella de San Juan por todos lados.